¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hacemos es resaltarte un poquito tus atributos. No me puedo reír mucho porque soy merlina. Claro, yo, esta merlina es un poquito, le gusta zampa. Esta merlina es venezolana y le gusta comer arepa, pabellón y todo eso. Por allá dijeron que no soy miércoles, sino sábado. Entonces, o domingo. Sí, domingo de sancocho. No, qué cómico, qué cómico. Quiero que vuelvas a venir. Mira, salud. Salud, mi amor. Tiene mosca, ¿viste? Estoy viendo de verdad que esto tiene mosquitos, o sea que más o menos. Bueno, no es terrorífico. No, papi, no. Salud. Salud. Miren, hoy vamos a hablar de cosas espeluznantes, de nuestros ex. No, mentira. Eso es mucho terror. Eso es mucho terror, tampoco tan, tan terror. Porque Jorge resulta y acontece que él estuvo en su infancia, sus padres, sus familiares, ¿no? Mis padres eran dueños de funerarias. Hoy en día está mi hermano en Venezuela. Teníamos una cadena de funerarias. Así que mi infancia fue jugar en las urnas. Yo me escapaba de niño y me metía en los... Cuando me llevaban del colegio, me escapaba y me iba para los velorios y me ponía a llorar. ¿Cómo con la gente? Yo lloraba, lloraba para que me subieran para ver muerto y todo el mundo. ¿Y este niño de quién es? ¿Este es el hijo de quién? Y tú tomando chocolate caliente, consomé. ¿Pero llorabas por qué? ¿Por de mentira o de verdad? Porque veía a la gente llorando y yo lloraba y me tenía que subir a ver el muerto. O sea, fue mi infancia. ¿Pero te gustaba ver al muerto? Fíjate que cuando era niño, sí. Y ya después de viejo, no me gusta nada con la muerte. Pero mi infancia siempre fue, bueno, mis vacaciones eran, vámonos para la funeraria de Cumaná, vámonos para la funeraria de Puerto de la Cruz. Así que, para pagar hotel, nos quedábamos en la funeraria. ¿Dentro de la urna y tal? No, bueno, siempre había habitaciones ahí para quedarse. Pero imagínate la infancia y los recuerdos que yo tengo. Aparte, ¿qué cuentos de funeraria te puedo echar? No, es que ya me vas a echar. Miles, miles de todo, de gente, de sentir presencias y todo lo demás. Cuéntanos algo de eso. O sea, un día sí que te hayas asustado demasiado. Mira, en la funeraria de Carupa, recuerdo que habíamos tenido un problema legal porque, bueno, la persona que preparaba a los muertos tenía una enfermedad, que hoy en día se sabe que es una enfermedad, y le gustaba tener relaciones con los muertos. Oye, qué fuerte. Tuvimos tremendo, fue un escándalo muy grande en Venezuela. ¿Se descubrió? Se descubrió que nosotros nos tuvimos que ir para allá a pasar una temporada, y estando ahí, pues nosotros no podíamos dormir. Nos jalaban los pies, yo sentía que gritaban. Mi padre era una persona que no creía en nada, en nada, y hasta mi papá dijo, vámonos de aquí porque es que no se puede. Se tiraban puertas, se rompían cosas. Ahí que te das cuenta de que sí, bueno, y evidentemente en un sitio de esos donde hay tanto dolor y tanta tragedia y tanto llanto, evidentemente hay cosas que se escuchan. Yo no sé para qué yo estoy haciendo esto, porque yo ahorita me voy para mi casa y ya, entonces voy a tener que poner Disney Channel, La Sirenita, porque usted me va mala, pero yo soy cobarde, cobarde, cobarde. Suele pasar, nos jodamos de valiente. ¡Oh, Dios mío! Ajá, ven acá. Y un día, o sea, alguien mayor, porque si era un negocio familiar, me imagino que tuvo que haber una primita coño de madre, un primito mayor coño de madre que te hizo algo así como para asustarte. Bueno, mi hermano, una vez jugábamos al escondite y dónde escondernos en las urnas. Y una vez, sabes que las urnas no se pueden abrir por dentro, como para que si estás muerto, ¿no? Obvio. Y me encerró y le pasó el pasador a la urna donde yo estaba metido y ahí me dieron como las 7 de la noche. Nosotros llegamos de la escuela como a la 1 y eran como las 7 y todo el mundo buscándome hasta que mi mamá se le ocurrió, vamos a bajar todas las urnas y abrieron uno y yo estaba sudado porque ahí eso no entra sudado. O sea, que te pudiste morir, Lita. Me pude haber muerto ahí, lo único que ya estaba cómodo ahí adentro. ¿Pero la coñaza que yo le hubiese dado a tu hermano? Sí, la recuerdo también perfectamente. Nah, bueno. Sí, sí, sí. Pero son anécdotas que ahora las cuentas y te da risa y tal, pero sí. O sea, que tú sientes así algunas presencias también, ¿o no? Trato de no. ¿Pero sí? Pero sí. ¿Pero crees que es a raíz de eso? Mira, no sé, yo tengo un familiar brujo. Mi abuela era Rosa Cruz. Para el que no sepa qué es Rosa Cruz, gente que se traslada de un lugar a otro en la noche. Mi abuela vivía aquí en España, en Tenerife. Y nunca viajó, porque era la época de los barcos y todo el cuento, le daba miedo. Y mi abuela conocía mi casa perfectamente. Y nos describía mi casa tal cual, con color de paredes, con muebles y todo. Se trasladaba. Se trasladaba. Y era Rosa Cruz, leía la línea del ojo. Y yo pienso que esas cosas se heredan. Por ejemplo, ahorita te veo la línea del ojo media. A mí no me estás leyendo nada, no vengas tú, que aquí donde estoy, estoy bien cagadita. Y sí, pero eso pasa en todas partes. Fíjate que aquí en Madrid, el único monumento al ángel caído que existe en el mundo está aquí en Madrid, en el Retiro. Y anteriormente, yo vivía aquí hace muchísimos años, hace como 20 años, y se escuchaba mucho lo de las sectas satánicas. Había muchas muertes en los telediarios. Todos los días había muertes y las paredes llenas de sangre porque sacrificaban niños y tal. Y en esa época, la gente le rendía culto al demonio, ahí en el Retiro. Y es muy curioso porque tú empiezas a investigar de eso. ¿En el Parque del Retiro? En el Parque del Retiro. Es el único monumento al ángel caído del mundo. Y está a 666 metros de altura. O sea, fue puesto porque eso es una, dicen, y mírame es peluco y todo, dicen que eso es una puerta para las cosas malas. O sea, por eso, esa fue una de las principales razones de que cerraran el Parque del Retiro en las noches. Porque eso estaba abierto día y noche. ¿Y la gente iba para allá a brujear? De todas partes del mundo venían a brujear. ¿Como sorte? Bueno, sorte es otra cosa. No es igual. Pero sí, venían a hacer sus ritos satánicos, a rendirle culto al demonio. Lo pueden buscar en internet, está todo lo que les estoy diciendo hasta ahí. Y como eso hay muchos cuentos aquí, es que imagínate, este es el primer mundo. Es mucho más viejo que nosotros. Aunque tú te ves como... ¿Como qué? Como bien. No sé si vieron la película Malasaña 32. Horrible y no pude dormir. Y eso es de la vida real. Si tú buscas la historia, eso pasó tal cual y ahí está la casa. O sea, ¿qué no puede haber pasado en un sitio tan viejo como esto? O sea, ¿qué no? Tantas guerras y tantas muertes y tantas cosas que han pasado aquí. Así que eso existe. No, sí, yo por lo menos en mi... O sea, yo las cosas así que he vivido así, que tú dices... O sea, porque uno trata de buscarle la explicación lógica y te niegas como que, o sea, no puede ser. Pero en estos días estaba en mi casa y venía para acá, para otro spot. Y todo chévere, no sé qué. Cuando llego, el televisor prendía. Y yo, ¿pero qué es esto si yo ni siquiera aprendí esta vaina en la mañana? Sí, es que hay fenómenos que a veces es mejor hasta no buscarle tanta explicación. No, claro, tú no le buscas explicación. Tú dices como... Sí, pero te cagas. Claro, o sea, todo y que, bueno, pero ¿será que le pusiste la... lo activaste? O sea, uno le busca explicación, pero realmente, o sea, tú dices, para allá va, o sea, no es normal. O típico que me pasa demasiado, que no es vejez, no es demencia, senil, no es nada de eso, ni que estoy rascada. O sea, dejo algo en la casa, o sea, ponte esta copa, no una copa de vino, una pinza de cabello en la cama. Y de repente se me desaparece y sé que la puse en la cama y empiezo a buscar como locas por toda la casa. Y de repente pasan dos horas cuando ya digo, ay, no voy a buscar nada, y paf, la pinza en la cama. Sí, eso también. Entonces ahí yo me enfocé, mi mamá me dijo, tienes que arrecharte, entonces tú me ves como una loca en ese apartamento. Bueno, ya, pues se me van, se me van, que yo aquí no vine a estar jodiendo, vayan a joder al coño de su madre. Como la propia loca. Sí, las abuelas que decían, cuando usted sienta algo, empiece a mentar madre y a insultar a todo el mundo. Y sí, evidentemente eso es así. Igual que cuando... Igual que las ánimas, las ánimas, mira, mi mamá... No, te voy a echar un cuento ahorita de los duendes. Los duendes que en Venezuela se creen mucho en los duendes y todo eso. Y dice que cuando aparecen duendes, porque hay casas que tienen duendes, tú tienes que simular que estás comiendo mierda. En el baño, me han dicho. Estás comiendo tu mierda, tu pupú, y es la única forma de que se vayan, aparte de que la única forma de recuperar a un niño que un duende tome es la madrina de bautizo. Ni los padres, ni las abuelas, no. Tiene que ser la madrina que lo bautizó, es la única que recupera eso. Y a veces los niños... ¿Cómo así? No entiendo. Los duendes esconden a los niños, juegan con los niños y los esconden, y los puedes buscar por todas partes, y no están, no existen. ¿Y la madrina del niño es la que lo encuentra? Y la madrina es la que lo llama y el niño escucha y puede responder y todo, y aparecen los niños. O sea, en Venezuela hay tantas creencias de estas cosas y que... A mí, por ejemplo, me tocó muy de cerca todas estas cosas por donde vivía y todo lo que me tocó vivir en mi infancia. ¿Y las ánimas? Porque las ánimas... Hay mucha gente que es devota de las ánimas porque las ánimas, pues, te cuidan la casa... Te cumplen, sí. Te cumplen. Por lo menos mi mamá es devota de las ánimas y ella todos los lunes le prende su velita. Ay, pero un lunes que no le prendas la vela, porque te mueven... Me pasó a mí, yo decía, pero ya va, no soy devota yo, es mi mamá, porque mi mamá tuvo que viajar, y a mí me llevaban loca, loca, y le dije a mi mamá, epa, o sea, ¿qué hago? Porque no quiero prenderla yo, porque a mí me dan demasiado miedo, no, o sea, es por una cuestión de respeto realmente, además que sí se me olvida la vaina, pero mi mamá me dijo, préndele la vela. Sí, es así. Te dan todo lo que tú les pides, pero no te puedes olvidar de... Nosotros teníamos una casa en La Guaira, y bueno, mi mamá le pedía, no sé qué, y a veces la gente pasaba y había la luz prendida y pensaban como que, ay, sí, te vimos que estabas allá y nosotros no estábamos. Entonces mi mamá decía que era como que estaba cuidando la casa. Sí. Igual que cuando hay sitios así que han ocurrido tragedias, que han pasado cosas. Yo, por ejemplo, vivía en Maracay, en un sitio, El Limón, que todo el mundo lo conoce por la tragedia que hubo, y eso se volvió un cementerio, pues, de gente que ni se sabe, que desaparecieron y ahí están. Y ahí dicen que, bueno, en las noches mucha gente dice que ve gente caminando, gente penando, porque evidentemente gente que murió de una forma inesperada, por decirlo así. A lo mejor no era su momento y están penando. Entonces... A mí, sinceramente, me da, o sea, igual no iría a un cementerio en la noche ni que me paguen, pero creo que me da más miedo una iglesia en la noche. Sí. Bueno, es que en la iglesia también ocurren muchas cosas. A mí me ha pasado de todo. ¿Qué te ha pasado? Yo estaba en una banda de música. Coño, yo estoy aquí poniéndome cómodo, así como que estoy en mi casa. ¿Tú estás en tu casa? Yo estaba en una banda de música, y esa banda de música pertenece a una iglesia. Y esa iglesia es de los padres jesuistas y son los únicos autorizados para hacer exorcismo. Y a veces que nosotros llegábamos tarde de los desfiles que teníamos y tal, y no nos dejaban entrar a dejar los instrumentos de música. ¿Porque estaban en pleno exorcismo? Estaban exorcizando, y a mí me tocó escuchar gritos y cosas y de todo, o sea que... Porque a mí a veces me da como, cuando no puedo dormir, me da así como, yo digo... Pero también somos masoquistas, porque a veces estamos solos, voy a poner esta peliculita, este horror, no joder, estamos cagados. Ya yo no. Yo sí. Ya yo, o sea, si estoy sola, no. No, ni orino. No. Ni orino. No, y el pie por debajo de la cama que tú dices, ay Dios mío, me va a agarrar. Con calor, pero arropado. Es horrible, pero a veces digo así como, cuando no puedo dormir, pienso en cualquier huevona, digo, ¿y si se me mete? O sea, ¿cómo se puede meter un espíritu eso? O sea, ¿cómo uno hace sola? O sea, ¿cómo tú sabes que se te metió algo? No, no, lo vas a saber porque estás sola. ¿Cómo yo sé que no se me metió anoche? Bueno, uno a veces siente cuando se lo mete. Sí, porque. Es el deber ser. Es el deber ser, ¿no? Pero. Y no hay que acuñar. Pero uno no sabe si se me metió algo, ¿no? No. Que he cancelado. Yo no quiero nada de eso. Nosotros, nada que ver con eso. Que lo metan, sí, pero. Sí, pero que uno siente y sepa quién. Exacto. Pero no así a lo loco, ¿no? No, pero yo pienso que, yo creo que eso es como de almas débiles, de no sé, de espíritus que están. O sea, eso, porque viene el espíritu y dice, aquí voy a joder. Sí, porque estás débil. O yo creo que mientras más crees, más estás propenso. Porque yo te lo digo, por ejemplo, por mi papá. Mi papá no creía en nada. Y a mi papá no le pasaba nada. Y, por decirte algo, a mi papá le hacían brujería porque mi papá fue putañero toda la vida. Y se pocó mujer. Y se pocó mujeres, bueno. Y a mi papá no le caía nada, le caía todo mi hermano que se llama igual. Todo. Porque mi hermano sí fue creado diferente, teníamos otras creencias, pero mi papá no creía en nada de eso. Seguía con su mujer, era igualito. Sí, yo creo que igual. Yo creo que es más eso. Tú más crees, más sientes, más percibes. O tú vas abriendo canales que te hacen ver cosas, que te hacen percibir cosas. Y no está mal. O sea, a mí me han pasado cosas raras, pero a veces, fíjate, no me da miedo. Por ejemplo, en estos días también, yo tenía una vela prendida. Y te pasó que te dijeron, apágame la vela. María. La vela se apagó porque ya se tenía que apagar. Y de repente de la nada, o sea, mi casa queda súper oscura cuando yo cierro todo y de repente de la nada. Y yo, mierda. Y se prendió la vela. Pero yo en ese momento estaba pensando algo muy mío, que más allá de darme miedo, obvio me asombró. Sí fue como lo que estaba pensando, amén a eso, ¿no? Como una respuesta. Sí, así, o sea, las cosas que me han pasado, que son raras, a veces, obvio. Es así como cuando estás fumando tabaco y se te cae la ceniza. Que es un, eso es así. Ok. Vamos a prender este tabaco a ver. A ver. ¿Estás pesada? ¿Estás en el gimnasio? Sí. Vamos bien. No estoy tan pesada. ¿Qué te estaba contando? Bueno, así como los brujos. No, me dijiste que cuando se cae la ceniza. Cuando se cae la ceniza, que es como que así es. Lo que te estoy diciendo es así. Eso significa que es. Palabra cierta. Ok. Lo que te estoy diciendo. Yo no soy brujo, ¿no? Pero uno ha ido a brujo. Sí. ¿Tú has ido a brujo? Sí. O sea, no a brujo. Me he consultado que si los caracoles, cuando estaba chama, había una señora que leía La Rosa, creo que era La Rosa, no sé. Y eso nos hacíamos cola, pero te estoy hablando como a los 12 años salíamos del liceo y íbamos con una amiga y uno le daba cualquier cosita. Y eran cosas súper tonticas. Pero, a ver, yo no creo mucho. O no es eso. Entonces, no quiero darle poder. Sé que existen personas malas. Sé que existe la envidia, que para mí es la brujería más arrecha de este mundo. Esa es la peor brujería. El pensamiento es la peor brujería. Y... Bueno, no es que te interrumpa. No, no, dale, dale. Yo creo que un tabaco es una herramienta para tú concentrarte, igual que cualquier cosa, los caracoles, en lo que tú creas, es una herramienta para tú darle poder a la mente. La mente es lo que te puede hacer exitoso o envidioso o lo que tú persigas en la vida. Entonces, eso, no me gusta porque no me gusta como que, como yo soy eso, tan paranoica. A mí no me gusta que me digan, alguien se va a enfermar, alguien, porque entonces yo en mi cabeza, o sea, no me gusta. No me gusta saber el futuro para nada, no me gusta. Pero hay momentos donde alguien de la nada te dice, epa, esta persona, esta persona, así, así, asado, te la describen tan perfecto, te está haciendo esto, esto y esto, que tú ha ido, o sea, tú ahí dices, ¿cómo lo puedes saber? Claro. Pero de ahí a, o sea, yo respeto el que lo haga, pero sí, por supuesto, ha ido a mis consulticas, el tarot, eso, pero jamás, porque sé que hay, o sea, sé que hay como, como niveles, ¿no? Está el palero, está... Sí, cada creencia, están los grupos, los rosacruces, los santeros, los paleros. Y eso tiene su, hay unos que sacrifican animales y todo eso, por supuesto, bueno, no, o sea, no... Yo pienso que cada quien puede creer en lo que crea, pero sin caer en el fanatismo, porque cuando... Y no solo fanatismo, sin hacerle daño a la gente, como tú puedes agarrar algo para, para matarlo y para ahí le hace daño a alguien, o sea, yo entiendo que de repente tú te eches un bañito para abrir los campos... ¿Qué es eso? ¿Qué? Debe ser la chama esta, la de otro expo. Marico, me cagué, que les pica el culo. No hagan esos jueguitos, porque uno está aquí hablando de... No, vale. Ajá, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo puedes tú agarrar tus energías para decir, quiero hacerle daño? Sí, eso es una idea. Ahora eso, tú puedes agarrar, coño, hazme una limpieza, siento que estoy un poquito trancada, ábreme los caminos. Todo eso para mí es súper válido, porque la mente tiene poder y cuando a ti te dicen, bueno, mira, tómate esto, que esto te va a servir, tú lo haces. Sí, pero mis energías para ir a hacerle daño a alguien, no sé, estoy muy ocupada para eso. Imagínate lo exitoso que fuese esa gente si utiliza esas energías. Para lo bueno. Para lo bueno, para echarle bola a ellos mismos, para trabajar, para ayudar a gente. Sí, porque incluso esa gente que lo hace para amarrar a alguien, o sea, tú en el fondo tienes que saber que es como trampa, ¿no? Como trampa que en algún momento se rea porque es lo que le toca. Exacto, el destino dice que no, entonces ¿por qué lo forzas? Que no es contigo y ya está. Pero sí, pero lo respeto, pues a cada quien, cada quien gasta su plata y sus energías en lo que sea. Sí, así es. ¿Qué suena? ¿A qué están? No, yo, o sea, no, porque yo digo, uy, Dios mío, dígame. Están grabando en otro lado aquí, sí. Entonces, bueno, y eso del maquillaje surge precisamente por el, por lo... Fíjate, yo estudié administración, yo soy licenciado en administración. Ok. Y siempre me gustó el maquillaje. De pequeño me maquillaba. Ok. Todas esas cosas que hacemos nosotros. Y yo me gradué, me gradué aquí en Tenerife y me fui a Venezuela. Y luego me fui a hacer una especialización, supuestamente, de mi carrera. Y lo que fui fue a estudiar maquillaje. Estudié en la Escuela de Arte y Caracterización en Los Ángeles. Ok. Y ahí estudié maquillaje y era lo que me apasionaba toda la vida. Siempre me gustó el maquillaje, el mundo de la belleza. Y desde ahí, pues, empecé a tener problemas con mi papá. Porque mi papá se dio cuenta que yo estaba haciendo otra cosa que no era para lo que él me había, o quería formarme. O sea, pero que para él, de repente, si maquillabas muerto, eso sí estaba bien. Llegué a maquillar muerto hasta el momento que me tocó arreglar a mi mamá. Ese día fue muy duro y dije, hasta aquí. Porque te das cuenta del dolor que siente la gente que está alrededor de la persona, todo eso, y hasta ahí. Pero qué fue. Es una experiencia más, no es feo, es bonito arreglar a la gente. Ahí llega de todo. Pero no a tu gente, coño. Pero no a tu gente. Coño. Llega gente que está deforme, que tienes que utilizar mucha caracterización para poder transformarlos a lo que eran. Porque tuvieron accidentes, porque se reventaron un infarto. O sea, mil cosas que tú tienes que trabajar con pintura hasta de carro. Porque no coges maquillaje, sino que tienes que trabajar con productos fuertes. Y es bonito que puedas ayudar a gente, pero cuando te toca a ti de cerca, no es tan bonito. Y así fue que yo llegué al maquillaje. Y desde ahí, pues, ya tengo toda la vida trabajando con esto. ¿Y llegaste hace cuánto acá? Yo viví aquí hace años, como te estoy comentando. Estudié aquí y luego me tocó irme, regresarme a Venezuela. Y ya luego acá tengo nuevamente siete años y estoy aquí en la peluquería, en Super Guapas Madrid. ¿También haces cursos de maquillaje? Entonces, activo en las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Super Guapas Madrid, en Instagram y Facebook. Y, bueno, ese que es más el de la peluquería que el personal. O si no, maquillaje JH también van a haber trabajos y cosas. Pero más el de la peluquería, hay nuevo más. También, no solo para mujeres, para caballeros también. Le cortan el cabello, todo. Sí, estamos tratando de ser un centro integral, que la gente haga todo. Tenemos estética, depilación láser, masaje, auriculoterapia, que es acupuntura en las orejas. Ok. Y la peluquería, pues, todo para damas, caballeros. Lo que medianamente hemos podido ir ampliando, hemos ampliado el negocio, porque la gente quiere hacerse todo en un solo sitio y no está brincando, aquí me hago esto, allá me hago otra cosa. Y, así que, ahí estamos a la orden para lo que necesito. Así que, ya saben. Bueno, señores, hemos llegado al final de este capítulo de terror. Espero que podamos dormir. Espero yo poder dormir. Y yo. Si no te llamo. Si no te llamo, Jorge, vente para acá ya. Bueno, ahí estaré. Para cagarnos los dos. Así que, bueno, ya saben, seguirlo, seguirme, suscribirme, porque yo quiero cumplir mi sueño de estudiar fisioterapia. Yo creo que ya esa la dije la otra vez. ¿Sí? Sí. Me da un masaje. ¿Y de Elzo Mestapol cómo te va a ti? ¿Él? El solo de Elzo Mestapol con el maquillaje. Bien. Ya no cae. Sí, sí, pero no me va mal. No, todo bien. Entonces, ya sabe, pues, ya tenemos tiempo. ¿Sí? Si llamamos a alguien para que caiga. A uno de los muchachos de la peluquería. Dale. ¿Y vas a hablar tú? Sí. O sea, tú me vas a decir, mira, estoy aquí con una cliente. Jorge, mira. Sí. Tienes que ponerle Bluetooth. Ah, vaya, vaya. Estoy aquí con una cliente que ya me pregunta algo del balayage. Ponlo al micrófono. Hola. Hola, papi, ¿qué tal? Hola. Hola. Mira, aquí estoy con una chica que llegó aquí a otro spot cuando estábamos grabando y quiere saber algo del balayage. Te la voy a pasar que va a hablar contigo. Vale. Hola. Hola. Mi nombre es Carmela, mi amor. Mira, tú sabes que yo me quiero hacer un balayage, pero a mí me aplicaron el tinte 5 del cono, el rayado del puff de Elzo Mestapol. Entonces, ¿cómo hago para que me quede bien? ¿Cómo? A mí me aplicaron lo del tinte del tono del Somestapol del número 5 ocre. Ajá. ¿Cómo hago yo para que me quede bien con lo del balayage, del cono del rayado del puff de Elzo Mestapol? Porque se me está cayendo el cabello. Bueno, lo que tienes que hacer es aplicarte lo en la raíz, hacerte el balayage, aplicarte ese tono en la raíz, difuminarlo, dejarlo 5 minutos y te va a quedar el tono que tú quieres. Claro, pero me pusieron el tinte número 5 de ocre, ceniza. Ajá. ¿Cómo hago con el Somestapol del cono, el rayado del puff? ¿Qué es lo que me preocupa? Porque eso es lo que no quiero que se vea. El rayado. Ay, tía, me está. ¿Ah? Mira, la verdad es que tendrías que pasar por mi salón para yo verte bien el ocre del... ¿Qué? El rayado. Del rayado. Sigue llamándome Gladys, ¿oíste? Desgraciadito. Acabas de salir en otro spot, en el podcast. ¿Qué dices? ¿En serio? Ah, bueno, sigue llamándome Gladys, ¿pues? ¿Tú qué crees? ¿Que esto iba a quedar así? ¿Tú qué crees? Chao, mi amor. Chao, gracias. Después nos vemos con mi ocre. Chao. Compra Somestapol para la peluquera. Mira, la otra es que Somestapol. Bueno, señores, nada, suscríbanse. Así que, bravo. ¡Aplausos! ¡Aplausos!